Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. Tras altas y bajas, este es el posible equipo de Toluca para la reanudación del fútbol, en medio del mercado de pases de los Diablos Rojos, aquí te traemos un posible once titular de cara al inicio de la competencia oficial, luego del palón de fútbol Toluca es uno de los equipos que comenzó a accionar en el mercado de pases, y continúa mirando de reojo posibles alternativas, tanto para emigrar como así también para incorporar a su plantilla. Los Diablos Rojos cuentan con las siguientes incorporaciones, Raúl López, Alan Rodríguez, Diego González, Diego Abella, Arenda Ortega, Enrique Triverio, Alfredo Saldívar y Pablo López, también hay rumores de Arribos, Carlos Sierra de América de Cali y Nicolás López de Tigres. Por otro lado, el conjunto choricero perdió elementos, Luis Hernández quedó libre, Richard Ruiz quedó libre, Leo Fernández regresó a Tigres, Oscar Milán al Necaxa, Alfredo Talavera a Pumas y Ramón Pasquel a Pumas, a su vez otros podrían emigrar, Diego Rigonato, Fernando Tobio, Juan Gamboa y Javier Hernández. Teniendo en cuenta la ardua actividad de la directiva de Toluca en el periodo de transferencias, aquí te armamos un posible equipo para la reanudación del fútbol mexicano y la disputa por la Copa por México y el Apertura 2020, este será el once que tiene en mente José Manuel de la Torre, Alfredo Saldívar, Raúl López, Jonathan Maidiana, Adrián Mora, Aníbal Chalá, Felipe Pardo, William Da Silva, Javier Gómez, Alexis Canelo, Giovanni León y Emanuel Giliotti. Estos son los jugadores que saltarían en el once titular a la cancha, cabe resaltar que Toluca antes de debutar el 24 de julio en el Apertura 2020, participará en la Copa por México, donde comparte el grupo B con América, Pumas y Cruz Azul.